...seguirnos y tomar sus declaraciones, bueno, porque hay una acusación bastante seria por parte de Mauricio Mulder de Conservación Parlamentaria, indica que esto pudo haber sido planeado, la presencia de Heriberto Benítez a la sesión del Consejo Directivo del Congreso. Escuchemos las palabras. ...justifica el acto de violencia ocasionado por el señor Mauricio Mulder y el señor Velázquez. Nada justifica. Yo creo que son actos contrarios a la tolerancia y al clima democrático que tiene que existir en el Perú. ¿Avala la presencia de Benítez en esta sesión? No avalo, porque además yo no he estado, salí un momentito al servicio mientras el señor ingresó y yo ya llegué cuando estaba. Nada justifica esa actuación, nada, nada justifica esa actuación. ¿Cómo el señor Benítez en la presencia de Puerto Rico? La presidencia suspendió la sesión justamente para invocar que se retire. La presidencia ha actuado bien, pero la beligerancia de estos dos señores que creen que el Congreso es su chacra, que ellos son los matones, que ellos pueden patear a todo el mundo, que pueden hacer lo que les da la gana, es lo que ha ocasionado todo esto. Dice que usted está blindando a su presista Llobega. Que en ningún momento blindando, señor, el debate está en cuestión simplemente de trámite. No hay ningún blindamiento, no hay nada. Es más, de esta sesión lo que va a salir es una resolución de trámite a efectos que la presidencia ejecute ese mandato judicial. Eso es todo. No sea eso en ningún momento se ha alterado. ¿Debe continuar la sesión? Debe continuar, pero hay dos malquiliados que no tienen ninguna credencial democrática que han asumido un comportamiento. Si todos los coerces se retiran, ¿podría continuar la sesión? Claro, sí, debe continuar la sesión. ¿El foro no se puede? No, no, todo el foro no está, todos estamos tranquilos. Muchas gracias. Las palabras entonces de Josué Gutiérrez, vocero de la bancada nacionalista. Estamos, reiteramos, Raquel, amigos oyentes y televidentes, a través de nuestras plataformas informativas, en la sala Grau, en esta sala se estaba desarrollando la reunión, la sesión del Consejo Directivo para ver el tema del congresista Alejandro Llovera, quien por sobre él pesa una sentencia del Poder Judicial. Bueno, hay un desorden en realidad aquí en la sala Grau debido a toda esta situación. Se han roto algunos vidrios también de la puerta de ingreso a esta sala de sesiones debido al desorden que se ha producido. Haciendo un resumen breve, el suspendido con el sister Hiberto Benítez llegó al Congreso muy confiado, sonriente incluso.